¡Se los presento! ¡Es Matiaba! ¡No venía nada más, chicos! ¡A mi mamá! ¡Está muy bonita! ¡Qué buena! ¡De hecho le encontramos ahí que hay de la nara! Y dije, esa cosa tiene carita Miren, de atrás Y atrás también tiene carita ¡Hola! ¡Soy la caca! ¿Y quién sabe qué tiene? ¡Es Tamarindo! Es la de Ponino Perdón por las carcetines Es Tamarindo lo que usan Sí, es Tamarindo ¿Esto es Tamarindo? Es Placilina Huele a Tamarindo Suscríbanse por el canal